Estamos hablando de esta especie, Aedes aegypti, y luego también tenemos a su primo, hermano, por decirlo así, que es Aedes albopictus, que es el conocido como mosquito tigre, que sí que tenemos en la península. Ambos mosquitos se caracterizan por ser bastante más pequeñitos que los que estamos acostumbrados a ver normalmente. Son más silenciosos, suelen volar como más rasos, más pegaditos al suelo. En el caso de cuando lo detectamos en el 2017 en Fuerteventura, la gente se daba cuenta de que era un mosquito diferente, sí lo notaban, sí veían la diferencia. Son macetas plásticas, se les llaman ovitrampas, dentro se les pone agua y un pequeño soporte que nosotros usamos depresores linguales para la posible puesta de los huevos. En el caso nuestro no detectamos huevos, sino que se detectaron las larvas en la trampa.